Hello chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien Muchas gracias por haberle dado play al video del día de hoy Gracias por la paciencia, por su apoyo, por su comprensión Con nosotros, aquí anda Gaelito Preparándose para la escuela ya Porque ahorita a las 12 entras son las 12, tengo una hora Y pues aquí andamos muchachas, a veces bien, a veces mal Me han salido bastante granos en mi cara Estaba averiguando como mitos para ver si es niña o es niño Y si según que, si te salen bastante granos, es niña Pero supuestamente si te dan vómitos, creo que es niña Hice también la del bicarbonato Y no hizo erupción, no hizo nada Todavía no me he ido a chequear, como les dije en el video anterior Este, es un proceso Pensé yo que iba a ser un poco más rápido como fue el de los niños Pero no, tengo un problema aquí en mi casa Cómo se meten las moscas No sé por dónde se meten, la verdad No sé, pero Ando liriando con estas moscas A las 12 entra Gael a la escuela Y voy a ir con mi amiga A hacer unas compritas, ella ya se fue para su apartamento Las que les conté que se vino a vivir a Texas Y pues ya agarraron apartamento, gracias a Dios Ellos ya están, ellos ya están bien Gracias a Dios Y pues ella necesita hacer unas compritas Y le dije yo que fuéramos juntas Porque a mí me encanta andar en la calle también Y pues ya después que deje a Gael Solo me llevo a Jacob Nicolanda en la escuela, mi mami trabajando Y ya Gael lo dejo en la escuela y me voy Y miren, así va mi panza Mi panza yo veo que va creciendo demasiado Así va mi pancita, miren Y también voy a ir a agarrar unos vestidos yo Porque las faldas ya no me quedan Las de elástico sí me quedan Pero quiero vestiditos para andar así cómodas Estos fueron los que estuve agarrando cuando fuimos allá arriba Y pues ahorita me voy a poner a lavar unos trastecitos Y pues eso es lo que voy a estar haciendo Voy a ir a ver que hayamos en la calle Tal vez grabe cuando ande con mi amiga No creo que la grabe a ella Porque la verdad que me da pena grabarla Y pues a ver que nos sale el día de hoy chicas Muchas gracias por todo su apoyo De verdad que les agradezco demasiado Porque siempre han estado ahí con nosotros Y pues ahora en este momento importante Supuestamente este año nos íbamos a casar con Nelson Porque en diciembre del año que pasó Nos casamos a los civiles Nos íbamos a casar ahorita en el mes de abril Pero este como yo ando así como un poco bien Como un día un poco mal Entonces Vamos a retrasar la boda No nos vamos a casar Primero tenía que hacer la boda y luego el bebé Pero yo quería tener mi bebé El último bebé Si Dios me lo permite ¿Verdad? Este Por lo menos antes de cumplir mis 30 años Porque digo yo Ya con 30 años Uno como que O sea Si tienes fuerza todavía Estás joven Pero como que Siento yo que ahorita Es mi Es para tener mi último bebé Mi mami no estuvo Al último A mi hermano Brian Lo tuvo de 28 años Entonces Yo voy a cumplir 28 Entonces Dije yo Esta es mi edad perfecta Para aventarme el último ya Y pues Primero Que Dios Sea una niña Queremos una niña Y si es un varón Pues también Gracias a Dios Puro macho Vamos a tener acá en la casa Y solo coiti de niña Coiti Para que coiti vale por mil Esa niña Es otro rollo La verdad que ni con Ni respeto con ella Ahorita andan a escuelas Ella para que Es una muy buena niña I never stopped to see you cry I never listened to your tears and praise Oh no I never stopped to see you cry I never listened to the words you say Oh no I never looked your eyes on sorrow I never listened to your cries of pain You'll never love me when I don't care I'm sometimes for the sins of pain Oh no I never told you that I love you When all you did you took from me But honey if you ever hear me I never made it up Okay oh no 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 Bueno ahorita ya nos vamos ya Miren Miren Gael ya está listo Le puse el suéter porque aguanta frío allá en la escuela Y ya está Jeyko Jeyko anda enojado Peleando Como todo el tiempo Ya nos vamos Miren Gael ya está buena Miren Gael Miren Gael Gracias por ver el video. 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 ¿Sí o no? Sí. ¿Está bonito o está feo? Sí. ¿Está bonito verdad? Sí. Ok, pues lo llevamos. No. Esa es la pena. Se siente bien. Mamá. Mamá. Me gusta pero se siente feo. Mamá, ¿sí? No. No, no me gusta. Ay. ¿Ese feo? Y es que me golpeó la mano. Mamá. Por estar peleando. Ay. No. No. Este sí o no. Mande. Sí. Porque están peleando. Este está bonito pero la tela se siente bien como que, como no sé cómo, como que te rasca la tela. Oh. Este sí. ¿Este sí? Sí. Mítate para. Para. Entonces que no sé. Creo que no. Miren, este otro no me simpatiza mucho. Porque si crece más la panza ya no hay para dónde. Y miren de atrás cómo se hace. No me gusta. Es muy transparente. Como que me corta todo. No. A ver, se lo llevaron ya. Mi mami. Y Eko quedó aquí. Ya no me quiere dar la opinión. Miren, este es similar al que ya tengo. Pero este sí está cómodo. Nada más con un forrito por dentro. Y este sí da para que estire más la panza. Este sí me gusta. Este sí. Tampoco. Ya no. No quiere él. Miren este. Este sí me gusta. Miren. Miren ooh herum. Ok. Este sí está bueno. Papá. Este sí. Este es E Rick OK es si. Ya le pasó la cólera ya. Miren. Entonces. Estos. Estos dos no. Este no. Esto sí. Y este es el último. Este no. muy grandote muy ancho no me gusta este muy grande, y es XS este que bonita bueno chicas, y nosotros después de un buen rato nos vamos despidiendo ya vamos a descansar y miren les voy a mostrar los tres vestidos que me traje me traje este quería más pero no como que los otros no me simpatizaron mucho me traje este otro solo me traje los tres que me aprobaron los niños aunque estos niños se agarran de los chagos a cada ratito, y cuando no están juntos a cada ratito se extrañan este es mi mon y este es otro y oigan a Gael con el mono enseñan al mono Gael fuimos a la tienda de segunda mano y la azul él le dice azul pero es la Wobbly algo así y a ver pretene el mono pretene el mono miren miren encontramos este mono para el bebé este es para mi este es para casa este es para casa este es para mi mamá esta bien bonito si tiene bonitas cancioncitas lo encontramos ahí en la tienda de segunda mano y Gael se la pone al bebé en la panza donde esta el bebé en la panza en la panza y el pasa queriendo ver todo el tiempo bebé en la panza si miren esto esta es mi cosa Gael deja de travesiar Gael Gael aquí esta Gael mi amiga se fue rápido para la casa yo tenía planes de hacerse en aquí pero este pues no pudimos hacer lo que queríamos comimos gorditas allá en la en el camión donde trabaja mi mami y ya luego estuvimos comiendo aquí en la casa este como un snack y pues si muchachas este muchas gracias por haberle dado play al video del día de hoy gracias por estar siempre pendiente de mi familia de estos muchachones de verdad que agradecemos todo su apoyo la Nicole ya esta dormida esta cansada porque ella si mañanea mas que Gael Gael entra a las 12 10 Gael entra a las 12 y Nicole no Nicole a las 7.20 tiene que estar ya en la escuela me gusta a ver a Gael le gusta la escuela o soy azul anda comiendo un dulce azul tu no Nicole ya esta durmiendo ya y pues nada chicas nos vemos en el próximo video Silica enseñando su Silica no 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 y pues así que nos vemos en el próximo video no olviden regalar sus like suscribirse activar la campanita notificaciones y nos vemos en el próximo video Bye 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 Gael dijo que ya esta dormida mi mami también Nelson no ha venido al trabajo pero ya me voy a descansar porque yo camino muy cansada de hacer nada así que nos vemos en el próximo bye 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 bye